Buenas noches amigos, vamos a hacer unas pruebas de un nuevo sistema detector de Yammer al detectar la invasión de este dispositivo, como ya conocerán, algunos ladrones usan este dispositivo para robar vehículos y evitar que la señal de GPS los ubique, vamos a encenderlo ya, como verán el vehículo está totalmente encendido, ya está funcionando todo este operativo y empezó el fallo del motor una vez, enciende, otra vez se apagó la segunda vez otra vez va a encender otra vez falla el motor una vez más, el motor se va a apagar, como verán el Yammer está encendido no hay para nada cobertura celular y GPS ahora sí, completamente apagado el vehículo el Yammer está encendido y estar expuesto alrededor de dos minutos el vehículo no va a volver a encender enciéndalo por favor el vehículo está completamente apagado ¡Gracias!